Yo sé que las partidas actualmente que tú estás jugando tan solo ves a tus enemigos y a tus compañeros jugando solamente con DRH y BP50 Y este video de los cuales me gusta hacer porque desemolemos con un arma que mucha gente piensa que es mala Y hablo nada más y nada menos que la Chikom Porque recuerdo que ha sido utilizada de vez en cuando hasta en el competitivo demostrando buenos resultados Y dije, busquemos una clase del top 1 de la Chikom Y encontramos aquí a otro youtuber de habla inglesa que es BoyPlays en el cual él se encontró al jugador top 1 de la Chikom Como sabe que el más ha jugado, más aviciado y más ha ganado partidas Pregunta si es el jugador número 1 de Chikom y si, si lo es y se pregunta cuál es su loadout Y lo muestra y lo copia y es este de aquí el cual lo replicamos aquí como pueden ver y si Es una clase un poco rara porque por lo general hay otros que le colocan a copia y les coloca el granulado Porque a la final pues es una subfusil de ráfagas y tiende pues a elevarse bastante o a fallar las balas Pero hazme caso que la mejor idea que le pudieron haber dado el top 1 de la Chikom fue colocarle mayor movilidad Las partidas que verán a continuación son las que me gustan porque son satisfactorias Jugando contra gente de meta y yo destrozando algún arma que nadie utiliza y yo bastante feliz por este resultado Así que vean, disfruten muchísimo las siguientes partidas a continuación Y si ustedes son precoces igual que yo, recuerden que pueden declarar sus cutpoints en la mejor tienda en la Precoz Store Precios muy accesibles y baratos Te dejaré el link de los grupos de Whatsapp para que te unas y realices tu compra Si fuera rico creen que estoy en Ecuador, que les pasa sadico Ok, primera kill, todas falladas de cadera, eh, mala mía Muerto 1 Muerto 2 Es que como el arma brinca me da la sensación de que a veces mato y que a veces no mato No pasa nada, vamos a apañar Que si, que todos llevan BP50, no me importa Que a mi me tiene que recontra chupar un huevo eso Mi mido Oh fuck No, me mato el otro que estaba al lado Mapache albino se llama uno Esa es la jugada del venado Del mapache albino Ay papá Ay papá, que orega doble Las únicas papeas que veo son usuarios de BP50, nada más Uy, buena aniquiladora Pero tú tranca, tú tranca, eh, tú tranca yo nervioso Muerto otro más Bueno, si le diera, mira No es mi internet, api, 199 meses ¿Cómo que no es mi internet? Nah, claro, es que no es el internet, tranquilos No es el internet, tranquilidad Claro, el internet no es Soy yo que juego mal Yo no juego mal, eh, es el internet Soy yo, soy yo, soy yo el que juego mal, bro F Mira, ya sé que es el internet porque ni siquiera me voy a respawnar Mira, estoy tocando, tocando y no respawno Igualmente con 100, con lo que sea, con lo verga de meses que lleve Yo pelo ese MP, loco Yo pelo por ese MP Yo pelo por el MP, loco Voy a verás No, 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 no ¡En quéценas! Vamos, 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 vamos 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 No tengo balas ya Otro advance Señores Soy la cabra Soy la p*** cabra Soy la f*** cabra maldita sea Se me llevo en mi pie el mapache al vino Dios Sudé el ano eh Lo sudé bastante 39 kills 38 perdón Con una chico No sé que el MVP ¿Cuánto me quedé de puntos? Ah, como a 3 kills más o menos El tipo de arriba Un minuto y es en el punto Gote mapache al vino ¿Qué arma la jugó a ver? Mapache al vino con CX9 El del HS BP50 Y time visione de vaca BP50 Lapa BP50 Y HS Y otra BP50 Claro que sí Mira esta bendición del juego eh Guara contra 5 El equipo 7DS Me huele a pura BP50 Más DRH Y ahora con que le voy yo Así todo humilde Doble kill y me mata una BP50 Vámonos Esta partida la voy a disfrutar cabrones Doble Triple Cuatrople Hijos de pu** Los odio Esto me va a encantar Que la misión va a ser ganarla Hay que ganar esta madre Muerto 1 Me mata que me llore el ojo izquierdo Esto es full rush Full rush Dari No había el otro Muerto otro más Muerto otro más Muerto otro más No Vamos team Perdón no lo veo Tengo un ojo borroso del del llorado Mato a uno Ay papi con una chica donde estoy padreando Increíblemente este juego Tengo un ojo Un ojo Rojo Tengo un ojo Papi, que es increible Oh man, estoy en mi prime Como le saco el prime Con una chicken, eh Vámonos Vámonos, Taris Hice un goliath Ey, full rush, eh Ey, full rush, ojo a eso El tipo piensa que estoy ahí Pero no estoy ahí Es increible, loco El arma con full movilidad No, le fallé dos balas consecutivas Basta Nerf water, please Quítelen a water a la chicken Quítelen a water a la chicken, señores Quítelen a water a la chicken Quítelen a water a la chicken Que saqué My Deus 33 bajas con una chicken Oye, pero muy buena, buena partida Pensé que iba a ser más complicada Porque ese equipo 7S me lo he encontrado varias veces Hasta en reinicio de rangos Y pensé que me iba a ir hasta peor por la chicken Pero fue excelente porque está full movilidad Y está bastante guapa, eh Quiero ver algo Nyolger, DRH, BP50, BP50 Y BP50 Literalmente la chicken es la padrea BP50 Damn, buddy Bueno Ahí está Chicken resolviendo